Oigan, bueno, seguimos con estos segmentos tan interesantes, siempre con Verónica de Bodies by Vivi, que ustedes la pueden encontrar en todas las redes sociales y en su página web. Y fíjense que, como lo he estado comentando ya hace varias semanas, que empecé esta nueva vida, ya saben, de ser más saludable y demás, a pesar de lo que puede decir José, que está atrás de las cámaras. Pero bueno, entonces les estoy contando que el día de hoy Vero nos va a platicar sobre estos snacks que podemos comer, porque muchos de nosotros, la mayoría, es que estamos siempre con los antojos de azúcar. ¿Cómo hacemos para cambiarlo por algo saludable? Bueno, hay muchas cosas para hacer, pero primero necesitas saber la información por qué estás teniendo antojos de azúcar. Cuando tú tienes muchos antojos de azúcar, es tu cuerpo mandándote señales que tu sistema metabolismo está no funcionando bien y el sistema hormonal también está no funcionando bien. O sea que además del metabolismo que está mal, también el sistema, todas las hormonas? Sí, exactamente. Entonces eso causa por casi siempre tres razones. Una es porque has comido mucho comida procesada en tu pasado, ya, y es bien difícil parar ese tipo de hábito. Segundo es porque tu cuerpo está pidiendo energía. Entonces el azúcar es la energía más fácil para darte tu cuerpo. Y tercero es porque teniendo mucho estrés en tu vida. O sea que, ya, anótense todos porque seguro alguno tenemos. Entonces nos vas a dar hoy una receta. ¿Qué podemos hacer? Un snack que es rápido además. Sí, rápido y cruo. Y también tienes elementos que son muy importantes para subir la energía, para balancear la presión de azúcar. Ok, ok. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner una taza de avena. Ok. La avena es un carbohidrato. ¿Cómo se llama? Carbohidrato. Muy saludable porque te ayuda a mantener la... El hambre baja o qué? Exactamente. O un periodo más largo. Y tiene mucha fibra. Ok. Entonces vamos a una taza. Ok. Ajá. Ok. Tenemos una taza. Ya. Y ahora vamos a poner dos tazas, dos cucharadas de protein powder. Este es un sabor que se llama chai. Ok. Que ustedes pueden usar lo que ustedes consideren de proteína de más. Esto es lo que Verónica hace, que eso es muy importante decirlo. Por eso nos lo está compartiendo. Sí. Ajá. Chai porque te va a dar un sabor muy rico. Este es un sabor diferente que vanilla. También vamos a poner una media taza de almendras. De almendras. Y esto te va a dar, te vas a dar grasa saludable. Ok. Oye, recomiendas, ahorita que mencionaste las almendras, recomiendas que la gente, en lugar de, instead of using white flour, ¿no? Que esta es la harina normal. No. Eso es procesado. Entonces, ¿podemos usar harina de almendras? Sí. Harina de mendro o harina de coco. Ah, ok. Perfecto. Para reemplazarlo. Ahora vamos a la cinnamon. Ok. Aquí está. Yo estoy de pinche, o sea, ayudante de cocina. Sí. Esto es media... ¿Qué cuchara? Ah, media teaspoon. Teaspoon, ¿no? Sí. Y esto es muy bueno para balancear la presión de azúcar. Ah, en la canela. Sí, en la canela. Es muy, muy bueno para eso. Wow, ok. ¿Qué más le echamos? Ya, y vamos a mezclar esto porque está todo seco, peperoto. Ok, lo vamos a mezclar ahí bien. Y vamos a ponerle tahini. Tahini es una grasa saludable que viene de la semilla sesame seed. Ay, ¿a poco? Sí. Viene de la conjolí. Sí, y los sesame seed tienen la cantidad de calcio más harto de todas las semillas. Eso sí, lo sabía. Y fíjense que sabiéndolo no lo uso. Qué horror. Sí. Ok. Entonces, esta es media taza también. Ok, entonces te paso este. Sí. Fíjense nada más que... Aparte que se me está haciendo agua en la boca. Y es crudo. Y es rápido. Esto lo puedes hacer, lo puedes hacer un día antes. Sí, y también puedes dejarlo en el refrigerador y te dura como unas semanas. Y aquí tú puedes poner cualquier otra cosa que te guste. Si te gustan los cranberries, si te gustan los raisins. Chia seeds. Ya. Ahora sí, la receta es bien simple, pero si tú encuentras que está muy seco, ponle un poquito más tahini. O puedes ponerle un poquito de salsa de manzana. Ok, puré de manzana o salsa de manzana. Sí. Sí. ¿Y tú cómo lo ves ahí? ¿Cómo se ve? Ah, le falta un poquito. Le falta un poquito. Fíjense qué rico. Esto va a saber hasta para los niños que no encuentran qué mandarles a la escuela de snacks. Sí. Esto podría ser una excelente, excelente opción. Sí, y también me gusta el tahini porque no es peanut butter y muchos colegios tienen alérgica. Restricción. Restricción. Entonces, el tahini te va a reemplazar el peanut butter. Ya, y vea que estás como más pegajosa. Sí, ahí es cuando ya puedes hacer las bolitas. Sí. Sí, entonces, tú puedes hacer las bolitas con algo así. Ah, mira, ok. Ya, esto es bueno para controlar las porciones. Ajá. Ya, o puedes solamente usar la cuchara. Ah, ok. Ya. Espérenme, ¿qué? Y vamos a usar la cuchara. Ok. Para que les enseñe, ok. Y, y. Y. Tan un poquito suave porque esto debería estar en el refit. Ok. Y después que lo ponen en el refit, se endureza. Ok. O con la grasa. Ok. Entonces, lo hacen así, lo metes en el refrigerador. Sí. Con la nevera. Y, y. Con eso. En cinco minutos están listos. Ah, miren. Ahí está. Así fue como eso. Súper sencillo. Pues, muchísimas gracias. ¿Puedo comer? Sí, come. Sí, ni, 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 ni. Mira, el sabor es súper rico. Sí. Tienes tu proteína, tienes tu carbohidratos y tienes tu graso saludable. Y saben que no está pesado. Eso es súper rico. Y no es súper dulce. Para nada. Es suficiente, ¿cierto? Oye, pues, muchísimas gracias aprendiendo con Verónica de nuestros tips. Muchas gracias. Gracias por ver el video.